pero es un asalto like esto es un asalto bastante leí o joder están desactivando ya antes ha activado y que haces ahí pero si acabo de activar cuando ha llegado esa a tiran a pokebola está aquí detrás de la puerta yo armó mientras os reanima el tío ese y os tiro ahora una de éstas no has tirado un dardo de esos estos guapos si le he tirado a joaner a lo mejor era toma toma he tirado yo aquí veinte venga ya tío no saben ni a tocino que no abran esta puerta porque entonces sí que ya pues se ha petado nuestros aliados han destruido el objetivo vamos 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 que hay uno aquí o uno o están arriba del tejado arriba no diría qué haces aquí qué haces aquí qué momento has aparecido hombre ahora hemos avanzado hemos reventado el objetivo bravo hemos acabado con ambos objetivos controlamos el sector hay el ad ad eh es que hay uno arriba eh o sea sale en el mapa o detrás cualquiera sube arriba entonces tío si hay suerte y no miran hay uno ahí arriba eh si si lo sé uno muerto otro muerto ala lo malo que no he mirado baliza igual tiene una baliza por ahí sabes voy a lanzar una granada hay que no tengo balas coño eh cancelo siempre siempre cancelo las putas recargas tío que susto hay que ser idiotado tío unas balizadas por la parte de atrás vale cargas colocadas protegedlas hasta que exploten a ver si he tirado ahí 20 humos tío como ahí mocha y no te mueres a 48 de vida se ha quedado encima en la cama en la ojo eh en la litera para que parezca que es una maceta bueno o unas sábanas nuevas no vas objetivo derribado ya puedes seguir luchando he puesto una baliza en las literas no me dejas tirar la granada bien tío he puesto unas balizas en las literas de atrás inyectando dosis inyectando dosis mira en el tejado tía no veo nada ahora y esa piña me puede dar eh retorgando armas con la baliza que me había yo puesto tío le van a reanimar a ese en serio hay han puesto una barrera en la en la 20 de vida vale lo matan gracias hostia las trackeadas hostia gente por detras eh ahora mismo no hay nadie en la bomba eh podrían ponerla pero nadie la pone ahora ahora se está intentando colar uno no sabe saltar no sabe saltar no la ha puesto porque no sabe saltar no me revive nadie ese ángel que viene a reanimarme ahí grande no pero reanimame grande no pero reanimame se ha ido cubrid voy a recargar ay que bien me viene esto por dios oye mi baliza se fue a la mierda no creo que me la han descubierto tiene una baliza ahí en el tejado al 40 le he dejado tío que putadas buena rachada hemos hecho ahí ah ah tío el del camión asomado tío estaba claro Totai min Tío, ¿qué ha sonado, tío? ¿Qué ha sonado de qué? No, no, que está sonando aquí en movidas, tío Mierda, vienen por aquí también, joder Hombre, ya lo sé que por aquí no es Pero es que tenía que hacerlo Cuidado aquí que los piecitos nos ven, eh Vamos, vamos, que activo, eh Aquí hay movidas, eh Por abrir la puerta no se me... He entrado sin arma, tío ¿Qué haces? ¿Ya he activado, Ángel? Ya he activado, Ángel Ángel, ya he activado, Ángel Ángel, ya he activado, Ángel Claro, he entrado, he empujado la puerta Y entró sin arma Hostia, me ha matado con el escudo Qué cabrón Bueno, el otro por lo menos se la ha llevado A ver si me reaniman Eso va a estallar, ¿no? Vale, buena Hombre, es que si no sabes mirar Ya hemos usado la mitad de nuestros recursos Dice mirar, pero si son dos Y me matan estos dos, pues Mírale, en la... Pero cómo me has visto otra vez del humo, tío Es que me rabia, me está dando esto, tío Lo del humo que me... Aguanta ¿Quién es el tío este? El Drunk Soldier ese, tío Qué asco de tío No me ha rebotado esa granada Pero si la he tirado por dentro de la ventana Ha rebotado contra un cristal invisible Ay, qué susto Aquí hay que tumbarse, chavales Es el truco del Drunk Pa ver los piecitos Lo están tirando toda la caza Pero la tía no muere Tengo que ponerla en el mismo sitio Han revivido, han revivido Uno en el suelo Y la otra está aquí dentro Piecitos Muerta la de dentro también Hombre, Drugs Están realmente defusando Están defusando Hostia, se ha tirado de Lely Es que esta gente de verdad Que no se ha venido a tocino, tío Guay, les pulseamos nosotros, eh Como debe ser, eh Aguanta, aguanta Alucino vecino Que está aquí tu doctor, joder Recargando arma No tengáis prisa, eh Que solo he ido a asomarme por a... ¿Eh? Cómo os gusta el betún, eh Voy a por la baliza Y de paso cojo aquí unas placas Que me ha dejado el colega Recojamos la baliza El modus operandi de la vida ¿Y ese qué hace con la moto, tío? Enemigo al batido, eh Eh, tenemos un Lely Que subo Johaner Estoy aquí ya La he puesto abajo, ¿vale? Estoy activando Puesta Explosivos armados Disparado a cualquier enemigo Que intente acercarse a ellos Cuidado que yo nunca he llegado A esta base todavía, eh Yo tampoco No sé de dónde me van a venir, pero... Vienen de abajo, diría, eh Hay unos... Eh, que está una bala Está defusando No jodas Está tumbada Está tumbada No, 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 no La he ejecutado La mato, la mato Y te reanimo, Johaner Ojo, la mato, eh Ahora se está En mi cadáver, en mi cadáver Va por la esquina Por la esquina Ah, tío Uno se ha metido ahí Vale, igual no Igual sale Por Dios Que no miren aquí Que he puesto la baliza ahí Es que hay uno debajo Lol, hay uno debajo Hostia, cómo va la cadera esta, loco A ver, que ya voy, eh Ya llego, eh Había que limpiar, eh Toma Con RPG Hala Hostia, quién ha tirado eso, loco Buah, qué buena victoriada, eh Hostia, primero en objetivos destruidos, eh ¿Ves? Yo en objetivos armados y destruidos Solo mejor que el resto Mira, ahí salgo La putada es no ver como Pero vamos, ha sido muy buena, eh Fíjate ¿Ves? O